¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Me acuerdo como si fuera hoy mi primer día Me emocioné Me divertí Me encanta hacer cada vez más programas juntos Y engancharme con cada una de tus nuevas aventuras Nos vemos conociendo cada vez más Me acuerdo como si fuera hoy el primer día que te vi Porque cambiaste mi vida para siempre Gracias por tanto amor, hijo 21 de junio Día del padre Que te quiero mucho, papá Ay, yo también te quiero mucho, bebé